1. Hola a todos, aquí nos encontramos en un lujoso penthouse en la Torre 200 de Pacific Point, ubicado en una de las áreas más exclusivas de Punta Pacífica. Como ven, este penthouse tiene alrededor de 1.300 metros cuadrados. Como ven, todo decorado con los mejores acabados de lujo, decorado con los mejores lujos Fendi, muebles de Fendi. Aquí hay más de 4 millones de dólares invertidos en todo lo que es decoración, acabados, mueblería, en fin, aquí tienes lo mejor de lujo en un penthouse exclusivo, en una de las mejores torres de Punta Pacífica. Aquí contamos con 4 recámaras, cada una con su baño, baño y walk-in closet. En la recámara principal se encuentra el master bedroom, con también un amplio baño y también con cada pareja tiene su propio walk-in closet, tamaño boutique, amplio, espacioso. Tienes un gimnasio privado. Tienes también 4 terrazas que suman alrededor de 157 metros cuadrados en terraza, todas con buenas vistas, vista al mar, vistas a las islas del Ocean Reef, vistas hacia Punta Pacífica y en general en la ciudad. También contamos en una de las terrazas tenemos un jacuzzi privado, donde puedes venir a disfrutar, relajarte, tomarte unas cervezas, unos vinos y también tienes un gimnasio privado, donde puedes disfrutar de hacer gimnasio, ejercicio, contactar con un personal trainer y en fin, tienes todos los lujos acá en esta exclusiva torre de Punta Pacífica en la Torre 200 de Pacific Point. Interesados en agendar una cita, contáctenme. Moisés Kamen, saludos.